El Valdivieso Cervantes Y nos envía esta carta Me dice Tan juntos como vivieron En memoria de los hermanos Fuentes Arguelles Yo no conocía a Pepe Fuentes Pero también soy padre Yo no conocía a Lilian Arguelles Pero también amo a mi esposa Tampoco conocía a José Francisco y a Fernando Pero sé cuánto significan los hijos Yo no conocía a la familia Fuentes Arguelles Pero sé lo que es una familia Y por cientos de horas He pensado en la suerte que corrieron ellos Duelen, a pesar de ser ajenos Duelen, aunque no fuésemos nada Ni vecinos, ni compañeros de trabajo Ni alumnos en la misma clase Ni seguidores del mismo equipo Quizás solo porque somos humanos Asimilamos una herida como la causada a Pepe Lilian, José Francisco y Fernando Tal vez sea injusto Pero así lo creo Es más doloroso por los niños Yo lo fui, yo tuve su edad Vi el mundo con la misma inocencia Sentí temor y miedo Pero nunca lo que ellos Porque fui niño Porque tengo hijos Sé cuán indefensos fueron José Francisco y Fernando esa noche A esa edad Solo nos defendemos con el corazón No hay nada más para enfrentar La oscuridad que nos acecha Me lastima saber los detalles De la última noche De la familia Fuentes Arguelles Hay ardor en la punta de cada dedo Un dique en la garganta Una opresión en el pecho Hay terror Pánico La paz se fue Pienso en la cinta industrial gris Y en el control absoluto Que demostró esa infame noche Un niño solo puede llorar Ante la violencia A José Francisco y a Fernando Les negaron ese derecho Cuántas lágrimas pudo contener El poderoso adhesivo en sus ojos Cuántos llamados a sus padres Detuvo el pegamento en sus labios Cuántas palabras tranquilizadoras Ya no se escucharon por obra Del engrudo en sus orejas A esa edad Ciegos, sordos y mudos Por la cinta industrial gris Los hermanos no tuvieron De qué sujetarse A qué aferrarse De dónde tener esperanza Cierro los ojos Y me transporto Por esa casa Lo siento inmóviles Más por la fuerza Con que los ataron Que por la paz Con la que vivían Ruego porque José Francisco y Fernando Hayan estado juntos Sus últimos momentos Tan juntos como vivieron Y tan cerca Para tocarse Con la piel de las rodillas O los antebrazos Que se hayan reconocido Por el calor O el aroma de sus cuerpos E supieran que no estaban solos Por más que la cruel cinta Intentó separarlos Imagino a Pepe y a Lilian Haciendo fuerzas Para defender Antes que a ellos mismos A sus hijos De esa manera En que sólo los padres Pueden hacerlo Y eres saber Que fue en vano Que tal vez no supieron El destino de sus hijos Como éstos también Ignoraron El de sus papás Es esa soledad Que les acompañó En los minutos finales La que punza mi interior Cuando veo en sus hijos A los míos Cuando veo en su familia A la mía El lunes siguiente de noche Regreso a casa Mi hijo de cinco años de edad Me sorprende Lo creía dormido Brinca sobre mis brazos Y me dice Papá Mientras lo apretujo Sobre mi corazón Los recuerdos Los recuerdo a ellos Y derramo lágrimas Mojo su pijama Él no lo nota Está feliz sobre mí Se siente seguro Nada le amenaza Soy yo Quien por unos segundos Quisiera ser Pepe Y darle la oportunidad De envolver con mis brazos A Fernando José Francisco y Lilian Para devolverles la paz Arrebatada Y permanecer así Tan abrazados Tan juntos Como vivieron Y como merecían También despedirse Escribe Ángel Valdivieso Cervantes Más 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 Sméline Más Más Gracias por ver el video